¿Qué tal amigos de Marvel Universe? Seguimos con los gameplays de Marvel's Spider-Man, Miles Morales. Te recordamos que el objetivo de estos gameplays es exclusivamente contarte la historia principal del juego, por lo que no habrá comentarios durante la grabación. De antemano te agradeceríamos que no hagas ningún spoiler en la caja de comentarios. Sin más preámbulo, empecemos con el gameplay. ¡Genial! La 78 con West End. ¿La 78? ¿Por el centro científico? ¿Por qué allí? Ya verás, llega puntual. La 78 con West End. Tendré que averiguar a qué se refiere. Mejor me apresuro. ¿Qué es lo que quieren? Lo irritante es que la pregunta es muy simple, pero parece imposible de responder. A ver, roban. ¡Oye, Melaza! ¡Aquí arriba! ¡La escalera de incendios ahora tiembla más! ¡Cuidado al subir! ¿Por eso querías que nos viéramos aquí? ¡Casi! ¡Me voy! ¡Te tardaste demasiado! ¡Ayúdame! ¡Se atascó! La cápsula del tiempo tuvo días mejores. ¿Recuerdas la combinación? Sí, es, ah... Este es... ¿Bromean? Van a tener que memorizar este código. No siempre estaré cerca para decírselo. Lo recordaremos, sí, lo haremos. Lo recordaremos, sí, sí. Bien. Ahora, ¿qué van a poner dentro de esto? Una cápsula del tiempo secreta. Solo Miles y yo sabemos. ¡Bum! ¡Eso es! En secreto estará a salvo. Oye, Rick, ¿tomarás el trabajo en Rockson o qué? ¿Por qué? ¿Lo tomarás y no lo hago yo? Quizá espero ver la oferta. Ok, competencia, ¿eh? Pues me están proponiendo algo bueno. Quieren que dirija su grupo de energía limpia. Y ya me conoces. ¡La energía limpia salvará al mundo! ¡Ja, ja, ja! Adoro a mi club de fans nerd. Y, hablando del rey de Roma, Rockson. Ya regresó. ¿Recuerdas la combinación, no? Ah... La secuencia de Fibonacci. Bien. ¡El premio! Digo, el convertidor de energía era bastante bueno. Es cierto. ¿Crees que aún lo exhiban en el centro científico? Eso espero. Vaya. Míranos. ¡Qué bobos! Aunque Rick se ve más cool que nunca. Sí. ¿Le pasa algo? ¿Pelearon o algo así? No. No peleamos. Bien. Estamos bien. ¿Por qué perdimos contacto? Rayos, ya voy tarde. Debo irme. Oye, siento que ambos estamos ocultando algo. La próxima vez, sin secretos. ¿Está bien? Sí. Tal vez. Si llegas puntual. Hasta pronto, chaparrito. Sabes que soy más alto que tú, ¿verdad? Aquí no. Y bien amigos, hasta aquí el gameplay de hoy. Si quieres saber lo que sigue en la historia, no olvides suscribirte a Marvel Universe. Muchas gracias por ver el video y nos vemos en la próxima. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.